Primer misterio. Puente roto. Lugar. Gainton. Hora. Cualquier hora. Segundo misterio. Personas en espejo de salón de tatuajes. Lugar. Los santos cerca al paint spray y peluquería. Hora. Cualquier hora. Descripción. Para ver este misterio, tienes que entrar a la sala de tattoos con el rifle de francotirador o la cámara, te acercas al espejo derecho y verás una máquina de videojuegos y en ocasiones aparecerán personas. Técnico. Tercer misterio. Estatua extraña. Lugar. Atrio entre Lidl y México y Commerce. Hora. Cualquier hora. Descripción. Es una estatua que tiene una posee morbosa y hay otras que lo están animando. Técnico. Cuarto misterio. Policías abusadores. Lugar. Estación de policía de Los Santos y San Fierro. Hora. Cualquier hora. Técnico. 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 ¡Ahhh! Quinto misterio Rata en el Burger Jot Lugar Todos los Burger Jot de San Andreas Hora Cualquier hora ¡Nadie! Sexto misterio Graffitis Fantasmas Lugar Cementerio de los Santos Hora De 20 a 6 Descripción Son graffitis que aparecen en cierta hora en el Cementerio de los Santos Unos son de los Families de Grove Street Y otros son de los Sevilla Boulevard Séptimo misterio Fotógrafos suicidas Lugar A las afueras de los Santos por la salida de la playa Santa Maria Beach Hora Cualquier hora Descripción Son fotógrafos que al parecer toman fotos del paisaje que se ve Y al terminar su objetivo caminan como si nada hasta suicidarse en el mar Gracias Octavo misterio Casa quemada Lugar Montgomery Hora Cualquier hora Descripción Esta es una casa con una cualidad especial Por alguna razón esta casa está quemada y hasta ahora no se conoce por qué Noveno misterio Pozo radiactivo Lugar Montgomery Hora Cualquier hora Descripción Este es un pozo que está bastante oculto entre las casas Y alrededor de este están varios avisos de peligro en una reja que lo rodea Décimo misterio Río Marrón Lugar Baco Bayund Hora Cualquier hora Descripción Este es un lago que por el agua estancada por alguna razón se volvió de color marrón Tiene una característica Es que al sumergir un carro en este lago desde fuera de este no se ve Décimo primer misterio Mapas de Bay City Lugar Angel Pine Hora Cualquier hora Descripción En este pueblo hay tres canecas de basura Que al tumbarlas podemos ver en su interior mapas del antecesor de Grand Theft Auto San Andreas El popular juego GTA Bay City Décimo segundo misterio Autos fantasmas Lugar Es muy variado en San Andreas El campo y el desierto No en zonas rurales Hora Variada Descripción Estos son autos que en su exterior se ven bastante deteriorados y golpeados Estos carros de nombre Glendal Tienen dos características que al intentar arreglarlos estos no se modifican Otra característica que estos tienen es que se pueden encontrar en dos estados Uno es totalmente inmóvil y algunos descendiendo por colinas Un desierto Otra característica que en su interior se puse Ciental Las dos La Las dos anstalt Las dos Las dos Estas Estas Las dos Las dos Las dos Dos Deja Décimo tercer misterio. Muñecos de Bicyri, y el popular Mysterix Mob. Pixki. Lugar. Tienda RC de cero. Hora. Cualquier hora. Descripción. Son muñecos que están en un mostrador en la tienda de cero, que incluyen a dos personajes de Bicyri y a Pixki. Más, más, más. Más, más. Más, más. Más, más. 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 Más.